¡Suscríbete al canal! 12 tenía que dejar yo el hotel, entonces son las 11 más o menos, son las 11 y del hotel al puerto son como 10 minutos andando, entonces Panchis y yo vamos andando hacia el puerto, voy saliendo apenas del hotel y al principio pensé que era más lejos, la verdad del puerto vamos andando pensé que era más lejos del puerto, pero ahorita que lo vi en el mapa, no, de hecho hasta llegué a pensar, no, 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 pensé llegué a pensar en pedir un Uber, pero al final viendo la distancia, la verdad es que no es tanto, tanto como creí, anda Panchis por un momento que viene un tractor y pues nada, Henrik supuestamente más o menos a las 2 o así va a terminar y pues yo me voy a desayunar ahorita al puerto, voy a trabajar un ratito y que Panchis vea un poquito de otra cosa, andando baby, andando, 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 vamos y pues nada, miren allá que bonito, muy bonito señores, muy bonito así que pues nada chicos, Panchis y yo seguiremos andando y ya que lleguemos al puerto pues ya, vemos que onda y luego el plan también era que yo quería grabar el intro y el outro del video de esta semana y pues lamentablemente no me da tiempo, bueno, no me dio tiempo, ni nada, así que a ver si ahorita puedo grabar algo es que miren, aquí los coches súper pegaditos disculpen si voy moviendo mucho la mano, pero es que voy en un lado, ahorita les voy a enseñar cómo vengo miren, bueno no sé si me ven, pero traigo mi bolso, la mochila detrás, mi maleta, mi maleta y en esta traigo el Panchis también entonces, eh, para que vean que se puede viajar con sus perros bueno, obviamente también, debo, debo, este, como se dice, aceptar, que mi perro es muy chiquitito ya sé que si trajera un perro gigantesco, no sé cómo le haría, pero bueno, yo creo que igual, realmente, yo creo que igual le haría el tema es cuando tienes ya más de uno o de dos perros ya la cosa cambia un poco, ¿verdad? pero bueno chicos, voy a seguir andando con el Panchis y los vemos en un ratito bien chicos, vamos llegando al puerto y miren, la marea está tan baja que miren los barquitos bueno, las lanchas básicamente están en la tierra no hay agua, aquí el agua está ahí atrás, pero aquí toda esta zona está como si se hubiera abandonado ya que no hay agua, qué barbaridad, qué impresión bueno, vamos a desayunar ya bueno chicos, encontré donde desayunar son unas vistas increíbles, súper súper bonitas este, huele súper rico aquí bueno, me gustó porque aparte de que tiene terracita que normalmente es lo que siempre busco para poder sacar Panchis este, huele súper rico o sea, quisiera comer aquí huele, 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 muy bien les voy a enseñar las vistas que estamos teniendo ahora mismo para desayunar espero que me escuchen porque estoy justo en la calle pasan aquí delante de mí los coches fíjense toda esa parte es, bueno, ahorita donde les enseñe que no hay agua es abajo de esto y está la montaña, bueno, no es la montaña, son los bosques por allá atrás todo allá y hacia allá más hacia allá está, pues ya, el agua, el mar, montañas y todo yo caminé ahorita hasta cruzando esos árboles que se ven ahí los crucé y está básicamente el puerto donde cargan y descargan los barcos así que obviamente ahí no quería estar, ¿verdad? está muy bien, ya he pedido el desayunar y, ay, mira, ayer Henrik me dio una mini, este, cosas son mandarinas y lo traigo aquí desde allá ahorita me la voy a, me la voy a comer y miren, ahí tiene que hacer Panchis, reambulando por ahí, investigando que puede comer miren, era lo que les decía, traía mi bolsa, mi mochila está súper pesada porque traigo la computadora y la computadora pesa, vamos, kilos y kilos y mi maleta que ahí traigo todo lo del Panchi, lo mío, todo, lógicamente y le eché cosas de contrabanda en la maleta a Henrik para que se las llevara de una vez a ver, Panchis, la pata ay, gracias, me asustaste le pedí un Colacao que este, no sé si les había dicho que este es como el chocolate típico aquí en España Colacao y todos los niños desde muy pequeños, este, bueno, para ellos es Colacao y para gente que el Colacao es sagrado leche caliente porque aquí tienen la idea de que si no lo mezclas el Colacao con leche caliente no se deshace bien, entonces siempre leche caliente, que a mí la leche caliente casi no me gusta, pero bueno y me pedí un trocito de tostada con este mermelada y mantequillo así que con estas vistas vamos a desayunar miren chicos, hemos parado porque llevamos ya comiendo un ratito el Panchis y yo y ahí está el Panchis y aquí nos hemos sentado en una banguita miren lo que me encontré y está súper silencioso aquí o sea, literal, solamente le di la vuelta a eso que se, esa parte de ahí le di la vuelta y llegué aquí y me gusta más aquí que del otro lado no sé qué, o sea, no sé si alcanzan a ver que hay unas personas ahí donde no hay agua, precisamente como en la tierra y no sé qué están haciendo están recogiendo algo, pero no sé qué es aguardante mi idea súper bonito, pero nos vamos porque el Panchis tiene sed y no traigo agua y voy a ir a comprar una botella de agua a algún lado así que, los veo más tarde bien, al final llegamos a un varecito aquí en una zona de terracitas y ya me puse a trabajar el Panchis está aquí con su platito del agua y me estoy tomando un zumo de naranja porque la verdad es que tenía sed pero necesitaba un poquito de azúcar para subir energías, energías y la buena noticia es que gente, ya me llamó ya me llamó, ya viene para acá y nos vamos a encontrar aquí en esta terracita yo creo que vamos a comer o algo así porque ya son las 2 de la tarde y supongo que comeremos algo aquí así que, ahora que llegue, ya nos ayudará hola chicos, de nuevo hace bastantes, bastantes, bastantes horas en las que no les grababa nada no se dan cuenta, gente que ya está aquí conmigo desde hace un buen rato no, yo he estado tomando algo ahí en la terracita de Sanz cuando hicimos a otro lugar a picar algo porque íbamos apenas a salir a la carretera y pues ya eran las 2 de la tarde así que queríamos comer algo y ahorita estamos a 2 horas de Madrid supuestamente el GPS y ahorita vamos a parar en algún lado a tomar algo si le gusta a ti es que ahorita paramos en una gasolinería pero la verdad es que se veía muy feo el lugar y no me gustaba así que estamos buscando otro lugar mejor así que, pues nada, vamos a seguir buscando y tampoco pretendía grabarles mucho porque pues es puro camino o sea, ya es el viaje de vuelta así que es mucha carretera, mucha carretera y pues Enrique y yo, ay disculpen la agüita de la mano pero es que está medio invito aquí y este, hemos estado en la chachera todo el viaje así que, tampoco hemos hecho algo interesante ni nada así que, más tarde los vemos bueno chicos, hemos llegado a casa, por fin ay, otra vez me vas a cerrar los pasos estamos en casa ya, pero pues mi amor en casa como dos este, ya vamos a cerrar ahora sí el video ya para descansar estamos súper súper cansados pero, vamos antes a pegar nuestros imanes ¿qué trajimos? el limón es de oro, ¿eh? ¿qué pesa? ese es el barquito bueno, traemos aquí tres así que vamos a ver rompe el papel ese es el barquito ay, tengo el de Santiago Santiago, pues te voy a ver ese está súper bonito sí ¿qué es? qué será, qué será a mí me gusta mucho este ay 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 yo te amo que quiero usarlo con una mano Dios mío mira ay 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 a ver a ver vamos tú que se le cae aah finsterre a finisterre a finisterre aah aah como averiguamos el punto más este no oeste oeste de España no de la península pero de España híjole 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 bueno, mi amor yo te me olvidaste que pues con cuidado porque si no se vaya a romper está súper súper bonita y Vigo y Vigo bueno, pues a colocar a la calle es que ven qué bonito y es el detalle de la red súper súper bonita Vigo y vamos al frigo, mi amor bueno, encontró sitio poco a poco se va llenando nuestro frigo tú puedes empezar jajaja ese fue más grande creo jajaja uuuh uuuh ajajaja ay uso encima de pedra encima de ventana uy, y alicante jajaja ahora tú, mi amarcita Santiago uuuh 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 cuidado no los tires jajaja y el último es tuyo el último es mío aah qué penase ahí está aquí creo que lo veo mejor este es Finisterra Finisterra según los romanos ellos pensaban que era el fin del mundo fue el fin del mundo sí el fin del camino Santiago de Compostela que todos sabemos lo famoso que esta es esta ciudad y por último Vigo Vigo así que ahí va la colección de imanes yeah pronto vamos a necesitar otro frigorífico jajaja ¿por qué tienen dos frigoríficos? porque no caben los imanes jajaja jajaja ojalá siga así ojalá así que nada chicos nosotros aquí ya nos despedimos esperemos que este viaje les haya gustado hayan aprendido un poquito de lo que vimos de lo que conocimos todos juntos y ya saben darles manita arriba si les gustan los vlogs jajaja suscribirse en la parte de abajo para que youtube les avise que hemos subido un nuevo vlog y nosotros los vemos el día de mañana así que les mandamos muchísimos besos y hasta mañana buenas noches y descansen chao chao ay dios mio ay dios mio tranquilo tranquilo vale respira 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 ya te vi dios mio donde fuiste que aventurero eres mmmm